las que novedades surgen en los espectáculos y por supuesto en el pronóstico del clima. Marcela, muy buenos días, gusto de compartir contigo, pues ya pasó Grace y la pregunta que queda es si vendrá por ahí algún otro huracán o tormenta tropical. Muy buen día, Emma, Mario, amigos de las noticias, pues, Grace cambió de nombre, ¿cómo está el asunto? Ah, pues las bajas presiones remanentes, todo lo que ya se había disipado, revivió como el ave fénix y ahora está en el Pacífico y se llama Marti, algo así. Más adelante les voy a explicar cómo está ese asunto porque pegó con todo este fin de semana y esto todavía no se acaba, vienen los meses con mayor actividad ciclónica y en ambos océanos se termina el 30 de noviembre. Esto ya fue un ejemplo para mantenernos bien informados toda esta temporada. Los detalles más adelante. Oiga, que le ando diciendo buenas noches, discúlpeme usted, pero creo que traigo un poquito cambiado. Muy buen día, buen provecho a quien ya esté desayunando, bienvenidos a su humilde, pero muy bien preparada sección del pronóstico del tiempo y pues el bullying del día de hoy es que vengo disfrazada, el outfit del día de hoy es que vengo disfrazada de petrolera. ¿Qué dicen los muchachos? Si parezco o no parezco. Saludos, saludos a todos los petroleros de todas las áreas, la verdad no sé, nada más me acuerdo, mi papá trabajaba en Pailería y soldadura. Repórtense en redes sociales, ahí está para mandarles sus saluditos. Gracias por mantenerse bien informados con nosotros y ahí les va qué onda, qué pasó con la tremenda Grace que se esperaba que subiera su potencia, su fuerza a categoría número dos y hasta tres se nos fue este pasado fin de semana impactando por Tecolutla, Veracruz y ya Tantán se disipó, se acabó y mutó, se convirtió el Pokémon. Hoy te voy a platicar a detalle acerca de esto. Mientras, vámonos con la información del termómetro mínimo y máximo de todo nuestro país, iniciando allá en el noroeste. Tenemos que en la península de Baja California, en Tijuana, amanecen a sólo 16 grados centígrados, máxima de 22, máximo de 35 para La Paz, máxima de 35 a 36 para Ciudad Juárez. En la Sultana del Norte, de los 20 a los 34, San Luis Potosí, máxima de 24, Centro, a ver, área del centro, Ciudad de México, 10 a 22, Puebla, 8 a 22, Zacatecas, igual máxima de 22, máxima de 25 para Querétaro, Veracruz y Perla Tapatía, de los 15 a los 27, suroeste y península yucateca, Oaxaca, 14 a 25, máxima de 34 para Villahermosa. También tenemos el dato de La Blanca Mérida, de los 23 a 34, Cancún, 26 a 32, y en Tufla Gutiérrez, Chiapas, de los 18 a 30. Ahora sí, ¡tarán! ¿Qué onda con Martí? Aquí lo tenemos, aquí está Martí, se encuentra exactamente a 340 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. ¿Y qué onda? ¿Quién es Martí? ¿Qué pasó? Pues ya, pasó Grace, categoría número 3, 2, 1, baja presión remanente, ya casi llegando al Pacífico, y al Pacífico traía una fiesta también con una zona de inestabilidad ya a punto de desarrollo ciclónico y esta combinación perfecta de aguas cálidas, se formó Martí este pasado fin de semana, ya alejándose por completo de nuestro país. ¿Y qué significa esto? Que, pues, la mala noticia es que pudiera tomar fuerza de huracán en las siguientes categorías, pero la buena noticia es que su trayectoria no va a estar afectando a nuestro país, solamente se va a estar alejando por completo, pero eso sí, su cercanía, toda la inestabilidad, sus bandas nubosas, desde ahorita ya están generando precipitaciones hacia la costa sur de la península de Baja California y también hacia Sinaloa, toda esta zona, atención, tenemos otra zona de inestabilidad, que tiene igualmente un 70% de desarrollo ciclónico de este lado, interactuando con las ondas tropicales, hay mucha actividad, muchísima actividad que en cualquier momento pudiera ser nombrada, atención con esto, para nosotros Tampico, Madero, Altamira, Norte de Veracruz, Noreste, Noreste Caliente, diría la canción, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, toda esta zona, pues, vea, tenemos un núcleo de alta presión en Texas que irradia para nosotros igualmente y, pues, está generando este tiempo tan seco, agradable y estable, con toda honestidad les digo, se esperaban más precipitaciones para nuestra zona conurbada este fin de semana, pero nos fue bien, nos fue bastante, bastante bien, no como en otros lugares que nos estén viendo a través de Sky, en YouTube, gracias, gracias por seguirnos a través igualmente de las multiplataformas que Televisa del Golfo tiene para ti, aprovecho para recordarte que, pues, le escuches ahí en la campanita en YouTube para que estés al pendiente cuando estemos transmitiendo en vivo para ti. Vámonos con las condiciones actuales del Puerto Jaibo, ¿cómo iniciamos esta semana? Algunas precipitaciones todavía muy ligeras, pero nada que preocuparse, el momento 25 grados, sensación térmica mayor, la máxima sería 32, sensación alrededor de los 35 a 36, visibilidad a 16 kilómetros, humedad 87%, nubosidad 45%, mientras componente este, una velocidad de 7 kilómetros por hora y presión atmosférica en los 1,014 milibar. Le invito a que me sigan en todas mis redes sociales, me encuentras como arroba marsegunda, facebook, twitter, instagram, y un poquillo de ridículo en tiktok, que ya me regañaron, que tengo muy abandonado el instagram, ya le voy a poner más atención, todo lo demás, ahí sí estoy a todo lo que da, pero si me vuela el dedo, aquí estoy arroba marsegunda, no se ve ni se duerma y mucho me le cambia, continuamos con más aquí en las noticias. Según, segunda sección del pronóstico del tiempo, gracias a quien se ha estado reportando en redes sociales, oficiales de las noticias, las mías, todo el show, gracias por iniciar su semana y su día con nosotros. Franca fronteriza de nuestro estado, a gusto de los 23 a 24 en la mínima, y en la máxima de los 33 hasta los 37 en Nuevo Laredo. Señor Bochornón, máxima de 34 para Ciudad Victoria, zona sur, Tampico, Madero, Altamira, la mínima por ahí de los 24, más agradable en Ciudad Mante, 21 y máxima de 32 a 33. Vámonos, estuvo muy, muy favorable el fin de semana, ¿eh? No se me espante porque vea toda esta lluvia. Estas lluvias se prevén que sean intermitentes durante la noche, madrugada, primeras horas de la mañana y después Tantán se acabó. Y la mínima en los 24 grados, máxima en 31 a 32, con sensación entre los 35 a 36 grados centígrados. Ah, no hay más detalles de la información, no se vayan ni se vayan, mucho me lo le cambia. Continuamos aquí en las noticias. A disfrutar de esas condiciones porque poco a poco nos vamos a ir recuperando en el terrómetro mínimo y máximo.